Ven y disfruta los mejores carnavales de tu vida, en la tierra cálida del sur del Ecuador. Catamayo te espera, con su gastronomía, aeropuerto y toda una infraestructura turística. Desde Colombia, el mejor vallenato, Dinomio de Oro, Michael Cedeño, Catleya, Santiago Herraiz y su orquesta. Ven al Catamayo, la ciudad del eterno sol, te espera. Te invita, el gas municipal de Catamayo. Con el auspicio de Ecoavisa, Diseñarte, Pilsener, Distribuidora Camel, los esperamos en Catamayo.